¿Qué tan importante es la vacuna contra el COVID-19? El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dio a conocer por medio de Twitter los datos de las hospitalizaciones por COVID-19 en el estado. Resaltó que el 100% de las personas intubadas no están vacunadas. El 90% de las personas hospitalizadas no han recibido ninguna dosis de la vacuna. Del 10% restante, el 8.5% ha recibido solo una dosis y el 1.5% tiene las dos vacunas. Dejando en claro que aún con la vacuna los contagios existen y no descuidar las medidas sanitarias. Así, continuar con los hábitos de higiene para evitar contagios. Además, el gobernador indicó que contar con la vacuna reduce la posibilidad de que la enfermedad sea más fuerte y que se complique, evitando la hospitalización e intubación. En las últimas 24 horas se han aplicado 43.437 dosis de vacuna contra el COVID-19. Es la cifra más alta aplicada en un solo día desde que se inició la vacunación en Quintana Roo. Gabriela Tindal desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias.